Hola de nuevo, seguimos aquí el lunes deportivo, vamos a meternos ya en el deporte local, tenemos que decir que esta semana ha sido un buen fin de semana para el deporte castreño, con tres victorias en cuatro partidos, solamente el equipo cadete que empató su encuentro, los otros tres fueron victorias y encima victorias con bastantes goles, fueron casi todos goleadas y tenemos preparado los vídeos de todos los resúmenes y vamos a empezar por el fútbol sala, por lo que ha dado decir la jornada número 9 en el grupo 5 de la segunda vez, un partido que le enfrentaba a Ategua y el puertollano y aquí estamos viendo ya el resumen del partido, un partido que Ategua arrancó como un auténtico vendaval y que bueno pues a los dos minutos de partido, dos minutos y medio, iba ganando ya 4-0, o sea que salió muy enchufado el conjunto castreño y hemos visto el primer gol de Pipa que fue en apenas 7 segundos, después en el primer minuto también llegaba este 2-0, también obra de Pipa del jugador del jugador de Baena de Ategua, gran jugada de Jesús en banda izquierda, como pone el centro atrás y Pipa tan solamente tiene que empujarla, tenemos que decir que esta ha sido la tercera victoria del cuadro castreño en 8 partidos, las tres victorias las ha tenido en casa, porque fuera hasta el momento han perdido todos, han perdido sus 4 partidos y en casa ha jugado 4 y ha ganado 3. 3. Aquí estamos viendo el 3-0, obra de Colacha, del joven jugador de Ategua, del juvenil, que hacía ese 3-0. Estamos viendo como Antonio también, Antonio García, el técnico de Ategua, mandaba a sus jugadores calentar. Aquí estamos viendo el 4-0. Estos goles fueron en apenas dos minutos de partido, dos minutos y medio que llevábamos y eran ya 4-0. Ese tanto de Cristóbal, que con ese tanto se convierte en el máximo goleador del equipo castreño, con siete goles, lo mismo que lleva también el castreño Ángel, que también lleva siete tantos. Hemos visto el 4-0. Aquí vamos a ver el quinto, el 5-0, gran jugada, como bloquea a Cristóbal y como Ángel es capaz de meter el pase al segundo palo para que Jesús también en boca de gol la empuje y hacer ese 5-0. Ahí estamos viendo como era muy celebrado por todos los jugadores castreño, gran pase ahí entre líneas de Ángel en el saque de banda y salía todo. No, pues quizás ha sido el mejor partido del equipo castreño en lo que va de año, con ese 7-1 con el que se llegaría el descanso. Después ya, aquí estamos viendo el 5-1. Como digo, después en la segunda mitad, pues Puerto Llano saldría muchísimo más volcado saliendo a jugar de 5 desde el inicio de la segunda mitad y conseguiría también recortar algo de diferencias porque la primera parte, bueno, pues fue casi un muñecote en manos de la tegua que lo hizo todo muy bien. Aquí estamos viendo el gol va a ser de Pipa. Tras el rechace del portero, era el que era su tercer gol de la tarde para el jugador de Baena con ese disparo en primera distancia de los repeles, el guardameta, pero en el rechace está muy atento también Pipa para hacer ese tanto, ese 6-1. Y luego, de doble penalti, llegaría el primero de Ángel, de los dos que hizo en el día del sábado. Este partido fue el sábado por la tarde. Ahí estamos viendo el disparo de Ángel desde el doble penalti. Cómo bate bien al guardameta de Ategua y cómo se llegaba ese descanso con el 7-1. Tuvo oportunidades para recortar distancias con ese disparo desde el lanzamiento de penalti de Juanmi, del jugador de Porto Llano, pero no llegaría más. Gran intervención también de Fran. Ahí estamos viendo cómo se llegaba al descanso con ese 7-1 en lo que fue la mejor primera parte de todo el año para el cuadro castellano. Ahí estamos viendo cómo de inicio ya salía atacando de 5 de Porto Llano y como es normal pues recortaría algo de distancias porque estuvo mucho tiempo jugando con uno más, jugando de 5 y recortó distancias, pero siempre sin acercarse tampoco demasiado a la Ategua. Como hemos dicho, hizo un gran partido y ya solo le falta puntuar fuera de casa, a ver si es capaz de conseguir su primera victoria lejos de aquí de Castro, que le va a costar mucho este año, pero que a buen seguro tiene que llegar. Tenemos que decir que la próxima semana se va a enfrentar a la coineña, a un equipo en horas bajas, un equipo que el año pasado fue uno de los punteros, fue segundo en la clasificación, pero que este año viene a menos y no está en un buen momento de forma. Estamos viendo también ya la jugada, va a llegar aquí el pase de los jugadores de Porto Llano y ahora vamos a ver cómo conseguirían ir recortando distancias poco a poco, sobre todo con un gran jugador. Ahí lo vemos el pivot de ellos de Porto Llano, el número 12, que hizo cuatro goles, pero que fueron insuficientes para su equipo. Ahora lo veremos cómo seguirían llegando goles por parte de ambos equipos. Ategua en esta segunda parte haría dos goles más y en cambio el equipo de Porto Llano pues fue capaz de hacer cinco goles en esta segunda mitad. Vamos a ver si podemos ver también ahora ya los siguientes goles. Antes estábamos viendo la jugada. Ategua en la segunda parte no lo pasó muy bien, pero claro, fue por el empuje también del conjunto de Porto Llano. Un conjunto de Porto Llano que hace apenas un par de temporadas. Creo que estaba en primera división, pero que también por tema de presupuesto luego fue bajado a la segunda B. O sea que el Porto Llano es uno de los históricos también de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero a pesar de que llegaba también el equipo manchego, creo que fue en quinta posición, bueno pues cayó derrotado aquí claramente en casa del Ategua, aquí en Castro del Río, donde fue barrido por el Ategua, sobre todo también en la primera mitad. Aquí vamos a ver cómo lo intentaba de cinco ahí el equipo manchego, pero no era capaz. También hizo un gran trabajo defensivo Ategua durante todo el encuentro, a pesar de los seis goles que recibió. Un Ategua que se queda ahora con tres victorias en ocho partidos, cinco derrotas, y con un balance de goles todavía lo tiene negativo porque lleva 31 goles a favor y lleva 37 goles en contra. Hay que decir que la mayor goleada que ha encajado este año ha sido el 10-3 que recibió en Bujalance, y después el mayor número de goles ha sido este partido con el que colaba nueve goles. A ver si seguimos viendo los resúmenes, los goles del equipo castreño, que le quedan todavía dos goles más, fueron obra de Colacha y de Ángel, que ambos jugadores hicieron dos tantos. Pipa que hizo tres fueron los grandes protagonistas del encuentro el pasado sábado aquí en Castro del Río. Un Ategua también que se queda a cuatro puntos del puerto llano del quinto. Aquí estamos viendo el 7-2 como era otra vez el jugador del puerto llano, el que ahora sí con el pase al segundo palo lo podía meter ahí entre líneas y era ese 7-2. Seguimos viendo las imágenes del resumen del partido. Aquí vamos a ver también cómo tras ese saque de banda va a llegar, tras ese intento de saque del balón desde atrás, desde Ategua, cómo le va a caer el balón ahí a Juanmi, al jugador de puerto llano para ser el tercero en la cuenta del conjunto manchego. Se ponía 7-3, seguían llegando también ocasiones y oportunidades del puerto llano siempre atacando de cinco en esta segunda mitad. Tenía casi todo perdido y tenía que luchar, tenía que intentar echar el resto. Aquí se puso 7-4, se puso creo que fue a tres goles a lo que menos estuvo en este instante con ese 7-4. A tres goles de diferencia fueron con lo que menos, a la distancia que menos estuvieron. Después llegaría este gol de Ángel que bien se va a ir ahí del rival y cómo le va a pegar por arriba para hacer el 8-4. Disculpen como era bastante celebrado ahí el gol de Ángel que amaga con el disparo, después se va para la derecha y le pega a media altura bien ahí ante el portero jugador. Después era Fran también el que lo iba a intentar ahí con Colacha y este desde su campo ponía el 9-4. Seguían otra vez los cinco goles de ventaja y vemos como Fran que se acaba muy rápido y Colacha desde su campo como aprovecha el jugador adelantado del puerto llano. Aquí va a llegar también otro gol de Juanmi otra vez para hacer ese 9-5. Tras la pérdida ahí de Jesús que no lo va a controlar y después Juanmi que se va bien de cómo para hacer ese 9-5. Llegaría otro gol más y va a ser este de penalti. Llegaba ese 9-6 el que sería definitivo y así quedaba ya también el partido con ese resultado. gran partido el que se vivió en el municipal el otro día en Castro y sobre todo el partido con más goles que se recuerdan de los sobre todo de esta temporada. Un gran resumen el que hemos preparado aquí también para todos los castreños que quieran que sigan a la tegua. también hay que decir que hubo una entrada buena comparada con otros partidos y ahí estamos viendo como ya se resume en final ese 9-6 en el mejor partido de Ategua de lo que va de año. Vamos a ver también los resultados y vemos cómo queda la clasificación de este grupo. el grupo quinto de la segunda división B que los resultados han sido estos. Bujalance 2, elegido 1, Victoria Ken 3, Unión África, Ceuti 3, Ategua 9, Portoyano 6, Virgil y Cádiz 3, Betis, Nazareno 4, Menjíbar 2, Coineña 1 y Triana 7, Alameda 7. La clasificación líder el Menjíbar 25 puntos, seguido de Betis Nazareno con 24, tercero Santaella 18 puntos, cuarto Cádiz Vírgile con 14 puntos, quinto Portoyano con 13 puntos, sexto Alameda con 11, séptimo Bujalance con 10, Ategua lo vemos ya y octavo con 9 puntos, Unión África Suti que tiene 8, Coineña 7 y los tres últimos Triana 6 puntos, Victoria Ken 4 puntos y elegido que cierra la tabla que tiene 3 puntos. Bueno y hemos visto ya ese resumen de Ategua, decirles que para la próxima semana visita Coine, una cancha difícil, sobre todo por el gran ambiente que se vive, que se vive cada partido allí en tierras malagueñas y esperemos que Ategua se pueda traer un buen resultado de allí de Coine. Eso en cuanto al fútbol sala, ahora vamos a ir viendo ya los distintos equipos de fútbol de Castro, vamos a empezar por el equipo senior que conseguía también ayer una gran victoria, quizás también al igual que el Ategua en el mejor partido de lo que va de temporada para el cuadro castreño, sobre todo en una gran segunda parte que ahora lo veremos donde hubo muchísimos goles y donde jugaron muy bien. Aquí estamos viendo el 1-0, el 0-1 mejor dicho, el tanto del Alcazar, un gol que llegaba a nada, en la primera jugada del partido llegaba a los 20-25 segundos de encuentro, cómo se va a ir ahí y cómo que bien le pega al jugador del equipo del Alcazar para hacer ese 0-1, no pudo hacer mucho Pepe Garrido en la portería en ese primer tanto, un Pepe Garrido que jugaba su primer partido con los amateurs, el jugador juvenil que jugó con los juveniles el sábado y también jugó ayer domingo todo el partido con el equipo amateur. Aquí estamos viendo el tanto del empate, cómo iba a ser obra de José Castro, ya también en la primera mitad, estamos viendo el pase de Chifla y cómo José Castro ahí desde la esquina bate con un disparo raso y bajo al guardameta del Alcazar para poner ese empate. Con ese resultado se llegaba al descanso y ahora veremos cómo en un inicio de segunda parte trepidante pues vendrían los cuatro goles más en la segunda parte para el Castro y la victoria, sobre todo una gran victoria porque fue ante un gran equipo como es el Alcazar, aquí vamos a ver también el gol de José Castro justamente al comienzo de la segunda mitad, lo mismo que le pasó al conjunto castreño que recibió un gol en los primeros segundos, pues aquí vamos a ver cómo el Castro que también se adelantaba pronto en la segunda mitad. Como digo, el Alcazar era un equipo difícil, es un equipo difícil, era un equipo que no había perdido hasta ayer ningún partido de los nueve que había jugado porque había empatado cuatro y había ganado cinco. Y aquí estamos viendo el gol de José Castro, el segundo de su cuenta, un gol ahí muy celebrado porque se sabía de lo importante que eran estos tres puntos, el Castro que venía de ganar en un campo muy difícil como era el de Onachuelos, al que hasta ese momento era segundo clasificado, consiguió ganarle y ayer domingo también aquí en casa le ganaba al Alcazar a un equipo que estaba cuarto clasificado, o sea el Castro muy buenos partidos los dos últimos, con victorias ante equipos de bastante nivel, el equipo de la parte alta de la clasificación. Aquí estamos viendo el 3-1, que gran jugada de Pedro Márquez para hacer ese tanto, un Pedro Márquez que también fue uno de los grandes protagonistas porque el jugador castreño que hizo tres goles y este fue el primero de los tres tantos que hizo. Aparte este fue un gran gol porque vemos ahí que viene Amaga, cómo se va entre dos jugadores y luego cómo se perfila también para irse ahí para su pierna buena, para la izquierda y batir al guardameta del Alcazar. Siguen llegando ocasiones, aquí vamos a verlo, este también es el gol, este va a ser el cuarto, gran jugada entre Chotes y José Castro por banda derecha, el pase atrás le da tiempo a Pedro Márquez a controlar y hacer ese 4-1, era un festival castreño que se vivió ayer en el municipal, en lo que ha sido sin lugar a dudas el mejor partido del equipo castreño. También hay que decir un dato a favor del Castro y es que el Alcazar tan solamente había recibido cinco goles en contra en nueve partidos, era el segundo equipo menos goleado y el Castro que le hizo también cinco goles en tan solamente un partido, o sea que gran resultado del equipo castreño. Y aquí estamos viendo que bien se lo va a llevar Pedro Márquez para hacer su tercer tanto, que bien se lleva el balón cambiándose el balón de pie de una pierna a otra y después que bien define también ante la portería rival, ajustando el balón ahí con el exterior hacia la base del palo, pero ahí estamos viendo que se va muy bien el defensor y después la cruza y la pone ahí abajo donde no puede llegar el guardameta rival. O sea que 5 a 1, grandísimo resultado y este resultado le hace subir también un poquito la clasificación porque sube al cuarto puesto, ahora empatado con el Alcazar, se queda a cinco puntos del ascenso, que es la segunda posición y sobre todo que consigue encadenar dos victorias seguidas el Castro ante el segundo y el cuarto clasificado, o sea que más no se puede pedir. Y nada, esperemos que siga esta buena racha. Sabemos que esto del fútbol, bueno pues va por rachas y por dinámicas de juego, igual que el Castro hace escasamente dos semanas fue incapaz de ganar en cuatro partidos, pues ahora estas dos victorias seguidas que le han hecho que vuelva otra vez a subir un poquito en la clasificación. Vamos a ver precisamente los resultados y vemos también la clasificación de esta tercera andaluza de este grupo 1. Los resultados han sido estos en la jornada 10. Aguilarense 2, Villafranca 2, Moreras 1, Baenense 4, Rute 3, El Villar 1, Almodóvar 1, Posadas 1, Menciano 1, Almedinilla 1, Castro del Río 5, Alcázar 1, Estadion 0, Ornachuelos 2 y el Fray Albino 1, La Rambla 0. Y los resultados son estos, la clasificación, disculpen, líder en Almedinilla 26 puntos, seguido de Ornachuelos que tiene 24 en ascenso directo estos dos equipos. Tercero está la Rambla con 22 puntos. Cuarto vemos al Villafranca, al Castro del Río y al Alcázar con 19 puntos. Después, séptimo está el Fray Albino, 16 puntos, Posadas tiene 15, Estadion 14, el Menciano décimo, 13 puntos, Baenense que también tiene 13 puntos, décimo primero, Aguilarense 11 puntos, el Villar 7, Rute 6 y Almodóvar y Morera los dos últimos con 4 y con menos 3 puntos respectivamente. Ahí hemos visto esa clasificación que domina el Almedinilla, equipo que por cierto va a ser el próximo rival del equipo castreño, así que el conjunto que dirige Juan Carlos Aranda la próxima semana va a tener un desplazamiento difícil, va a visitar la cancha del líder, del Almedinilla, y bueno, esperemos que al igual que esta semana y la semana pasada, ante equipos grandes y ante equipos que están en la parte alta, pues pueda sacar un buen resultado, una Almedinilla que todavía no ha perdido ningún partido y que a buen seguro va a ser un rival bastante difícil. Veremos a ver qué se trae el Castro amateur de allí, de Almedinilla. Ya hemos visto también el resumen del Castro, vamos a seguir viendo resúmenes, ahora le toca el turno al conjunto juvenil, un partido que también estuvo Telecastro allí, y que ya tenemos las imágenes de una gran goleada también que estuvo el Castro, puesto que ganó 6-1 al Don Bosco, tenemos que decir que también el Don Bosco era colista, pero que bueno pues cayó derrotado claramente en casa del equipo castreño. Bueno, también hubo un jugador que sobresalió por el resto, que fue Antonio Cubero con esos tres goles que hizo de los seis del equipo castreño, el delantero y el capitán Antonio, que hizo un gran partido, que estamos viendo es el 1-0. Disculpen ese tanto de Antonio Cubero, ahora veremos más goles. En la primera parte se llegó 3-1, y luego después en la segunda parte llegarían tres goles más. Estamos viendo la jugada de Manu Garrido, cómo mete el pase interior para Alfonso Delgado, que hacía ese 2-0 en una gran jugada de Manu Garrido, que se va ahí muy bien también de su rival, se aprovecha del mal despeje de la defensa, se va bien ahí del jugador del Don Bosco, y cómo mete el pase interior para que Alfonso defina muy bien también ante la salida del guardameta, cruzándole el balón por abajo y poniendo ese 2-0. Seguirían llegando ocasiones, seguían llegando también juegos del conjunto castreño, un conjunto castreño que hay que decir que en esta segunda... Bueno, aquí vamos a ver el gol del conjunto del Don Bosco, como bate por debajo a Pepe Garrido, ahí el jugador cordobés para poner ese 2-1. Era quizás el primer acercamiento que tuvo con peligro el cuadro cordobés, un cuadro castreño que tampoco echó en falta las bajas de Rafa Millán y de Pepe Cubero, la pareja de centrales del Castro que no pudo estar en este encuentro, tanto Rafa Millán por lesión como Pepe Cubero por sanción, la pareja de centrales del Castro que no pudo estar, la pareja titular. Aquí estamos viendo el 3-1, el gol de Adrián, de Antonio Carlos. Como se lleva el balón ahí también, el jugador castreño se lo va a conseguir llevar a Antonio Cubero, después meter entre el pase, entre líneas ahí para Adri, y este que batía por abajo también al guardameta del Don Bosco con ese 3-1. Como hemos dicho, se llegaba al descanso del partido. Con ese resultado lo estamos viendo, en ese mismo instante se iba al descanso. Comenzaba después la segunda mitad. Un Castro que hay que decir que está tercero clasificado, ahora mismo está en zona de ascenso directo a Segunda Andaluza Juvenil. Y un Castro que tiene 23 puntos, conseguido de la siguiente forma, 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas en 11 partidos, con 23 goles a favor y 7 en contra en lo que es la mejor defensa de la Liga. Porque es el equipo menos goleado junto al Deportivo Córdoba. Aquí estamos viendo el 4-1, gol en propia puerta del portero del Don Bosco. Seguían llegando ocasiones. Aquí va a ser una gran acción, Antonio Cubero, que bien se va a ir de sus rivales. Como va a pulgar la línea de fondo, se perfila ahí para ponerse su lado bueno para la izquierda. Vemos que se va a ir ahí con un gran gesto técnico, muy picadito la banda, se va con un taconazo y como sabe recortar también bien, buscarse opción para el disparo con la izquierda y hacer ese 5-1, el segundo de su cuenta. Y todavía quedaba un gol más, que también lo vamos a ver, lo vamos a ver ya, que fue el sexto, el 6-1. Estamos viendo la jugada de Miguel, cómo comienza la jugada a meter el pase interior para Antonio, que controla y cómo va a definir también ante el guardameta del Don Bosco, que poco podría hacer ante ese disparo raso y abajo, para hacer ese hat-trick, Antonio, que se ha convertido en el máximo goleador del equipo. Creo que son nueve tantos los que lleva en once jornadas. O sea, grandes números del capitán castreño. Así que, partido muy completo del Castro, gran victoria. Y, como digo, le hace estar tercer clasificado. Se coloca a cinco puntos de los líderes, tanto del Pozo Blanco como del Deportivo Córdoba, que tienen 25 puntos, bien, tienen 28 puntos, cinco más que el Castro. Pero hay que decir que el conjunto castreño, tanto al Deportivo Córdoba le ganó en su casa y con el Pozo Blanco empató. O sea, que va a estar muy reñido seguro estas tres primeras plazas durante toda la temporada. Y esperemos que pueda seguir ahí el Castro juvenil y conseguir ese ansiado ascenso a Segunda Andaluza. Para la próxima jornada, el equipo castreño juvenil que se va a enfrentar al Aguilarense. Equipo que está en novena posición. O sea, que vamos a ver qué resultado se trae el Castro de allí y a ver si es capaz de conseguir un buen resultado fuera de casa. Hemos visto ya al equipo amateur, también al juvenil y ya nos queda por ver el resumen del conjunto cadete. Hay que decir que los cuatro equipos han jugado aquí en casa. La lotería del sorteo lo ha deparado así y lo estamos viviendo así en estas últimas jornadas. Que todos juegan fuera en la misma semana o todos juegan en casa. Entonces, para hoy sí que tenemos un buen... Hemos tenido un buen lunes deportivo con estos resúmenes. Con los cuatro resúmenes. Y aquí estamos viendo ya también el del equipo cadete. El resultado del conjunto cadete. Pues empate a cero contra la Carlota. En lo que ha sido el primer empate de la temporada. Pero se puede dar por bueno porque el conjunto de la Carlota venía como quinto clasificado. El conjunto castreño. Que con este empate son los primeros puntos que consigue en casa. En toda la temporada. Y bueno, pues también, como digo, puede darse por bueno. Porque el equipo de la Carlota jugó un pelín mejor que el Castro. Por lo menos en ocasiones. Sí que tuvo alguna ocasión más clara que el conjunto castreño. Donde destacó su portero. Donde destacó Jesús Navajas. Que bueno, pues evitó el triunfo de la Carlota. Un Jesús Navajas que también debutaba. A pesar de ser su primer año de cadete. Debutaba el sábado con el equipo juvenil. Tuvo dispuso de algunos minutos. Y después hizo un gran partido. Como he dicho, evitando cualquier gol del equipo de la Carlota. Un equipo castreño cadete. Que se queda de signo cuarto. Sigue en puestos de descenso. Recuerden que este equipo viene de bajar la temporada pasada. Es un equipo también bastante renovado. Bastante nuevo. Con muchos jugadores cadetes de primer año. Y se queda, como he dicho, decimo cuarto. A tres puntos de la salvación. Donde, bueno, pues va a tener que luchar mucho el Castro. Para intentar salvar de nuevo la categoría. Hay que decir que el conjunto que dirige Enrique Fernández. Bueno, pues ha ganado dos partidos. Ha empatado uno. Y ha perdido siete. Y después de una mala racha de resultados. Como estuvo. Que en la que llegó a perder hasta seis partidos de forma consecutiva. Bueno, pues en los dos últimos. Lleva una victoria y un empate. O sea que coge un poquito de aire. Ahí el conjunto cadete castreño. Que, bueno, después también de su balance de victoria. De esos siete puntos que lleva. Lleva 17 goles a favor. Y 40 en contra. Para el próximo partido del conjunto castreño. Se va a tener que desplazar a la Rambla. Un equipo que está en la zona media de la tabla. Y que a buen seguro se lo pondrá lo difícil al conjunto cadete. Esperemos que se pueda traer un resultado positivo de allí de la Rambla. Y que poquito a poco vaya saliendo de esa parte baja del descenso. Aquí estamos viendo alguna ocasión que tenía también el conjunto de La Carlota. Como tenía que sacarla ahí. Franca Chasveras. Desde atrás. Aquí un gran disparo que se saca el jugador de La Carlota. Que va al larguero. Tocándolo justo Jesús. Y también después se tuvo que tirar al suelo bien. El portero castreño. Y en esta segunda mitad sí que fueron las mejores ocasiones de La Carlota. que venía, como he dicho antes, venía mucho mejor clasificado que el Castro. Pero que tampoco jugó su mejor partido. Puesto que tampoco fue demasiado superior al cuadro castreño. Bueno, y seguimos viendo ocasiones de ese empate a cero. Conjunto cadete. Un conjunto cadete que no pudo conseguir la victoria. Pero como he dicho al principio. Ha conseguido sus primeros puntos de la temporada en casa. Y a ver si estos puntos le hacen tomar un poquito de moral. Y tomar un poquito de confianza. De cara al resto de la primera vuelta. Decir que ya quedan pocos partidos para el final de la primera vuelta. Creo que son cinco partidos los que quedan. Al Castro Amater también le quedan otros cinco partidos. Y bueno, pues casi todos los equipos castreños ya cerquita de ese final de la primera vuelta. Y cuando llegue ese momento veremos el balance que hacemos de todos los equipos castreños. Bueno, y ya después de estos cuatro últimos resúmenes que hemos visto de todo el deporte castreño. Bueno, pues espero que les haya gustado este lunes deportivo. Que hayan disfrutado con todo el deporte local. Y nada, decirles que la semana que viene sí que juegan todos fuera. O sea, que la semana que viene no dispondremos de muchas imágenes. Pero sí, les contaremos todo lo que hagan los equipos castreños. Así que desde aquí, desde Telecastro, por este último lunes deportivo del mes de noviembre. Pues como siempre, les deseo a todos que pasen una feliz semana. Y espero verles por aquí cada lunes. Hasta la próxima.